Buenas y bienvenidos a esta aventura que está haciendo ver One Piece desde el principio. Vamos a comentar la saga Marinfor, bueno, el arco de Marinfor, el arco en el que van a rescatar, a salvar de la ejecución a Ace. ¿Qué pasa en este arco? Bueno, básicamente pasa en este arco que sería la de Dios. O sea, sería la de Dios, la guerra, la guerra de Marinfor. Es una guerra, todos los piratas básicamente pochos contra la marina. ¿Por qué? Porque van a sacrificar a uno de los hijos de Barba Blanca, que es Ace. Es, son, creo que dura cinco, no, dura seis horas y media en total. Son seis horas y media de pelea, de gente a ver quién está más cheta que otro. Se equivoca y contra... Es increíble. Y lo más increíble es lo fin de la cabezón que es. Duffy se propone salvar a su hermano y por sus cojones que lo salva. Y me parece la hostia, es que me parece increíble. Me parece increíble que este señor llegue y diga, me la sopla todo, voy a salvar a Ace por mis huevos. Y lo salva. Y es que lo salva. O sea, nos metemos en una temporada de spoilers y nos metemos en... Pero lo salva. Luffy cumple su objetivo, que es salvarlo. Que luego después pase lo que pasa. Es un momento, un punch horroroso. Pero un punch horrible. ¿Y sabes lo que pasa? Que como yo me había leído el manga, pues sabía que iba a pasar esto. Entonces no me afectó tanto. Pero creo que una persona que no sepa lo que va a pasar... Amigo, te destroza, eh. Te destroza. Además, le pillas una rabia de lava, pero le pillas una rabia de lava que te lo arrepientas. Pero lo... O sea... Es complicado. Es una saga... Es una saga de mucha pelea, mucha pelea. Aunque tenga mucha pelea, es una pelea muy bien estructurada. Vemos a Barba Blanca a tope. Qué tío. Qué tío, de verdad. Qué tío. Y la tripulación que tiene es increíble. Vemos otros tipos de marines, que lo cual también me mola mucho. Y lo que más interesante... Vemos que es la jugada... La jugada de cabrón. De hijo de su... De Barba Negra. Ese cabrón estaba esperando. Lo tenía todo organizado. Para que pasara esto. Para cargarse. A Barba Blanca. Que tal vez se lo desmedia. Y comerse su puta fruta. Es un desgraciado. Ese tío... El Marshall es... Es horrible. Yo no sé... Es lo más pirata que hay en One Piece. Es lo más pirata, pirata. Malo, malo, malo. Y vamos, yo... No sé cómo acabará esto. Pero tenía toda la pinta de que si Luffy no lo va a reventar a tortazos. Esto... Vamos a... Vamos a ver qué pasa aquí. En un futuro, quiero decir. A finales de la obra. Joder, porque se las está ganando a pulso. Se las está ganando. Lo que pasa es que no va a ser un rival fácil para nada. Porque ese señor está chito. Entonces... Pasan muchas cosas. Básicamente lo que más pasa es que... Mueren ciertas personas. Muere... Y muere otra persona. Entonces... Barba Blanca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que... Con toda esta vaina que está ocurriendo. El único que llega para una guerra es Sanks. Sanks, cuando Luffy se queda en shock. O sea, Luffy se queda en shock. Así. No responde. Lo consiguen salvar. ¿Vale? Se lo lleva el... El señor Trafalgar. Trafalgar se lo lleva. Y... Luego consigue curar un poco. Pero Luffy está en shock. Luffy no se puede creer lo que ha pasado. No sé. Nadie. Nadie se puede creer lo que ha pasado. Llega Sanks. Y para la guerra. Barba Blanca... Perdón, Barba Negra se va con el rago entre las piernas. Y hay un cese. Hay un cese. Hay un relajado. Pero que tenga que llegar Sanks. Y esto... Durito. Es durito. Es hardcore. Es hardcore. Es duro. Es una saga complicada. Es una saga que... Maneja... Se maneja raro. Se maneja muy raro. Así que vamos a ver... En qué puesto la pondría yo. Vamos a ver en qué puesto la pondría yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Marineford... Es que no, creo que no haya duda, ¿no? Tío, no sé si ponerla por encima de Nies Lobby, ¿eh? Nies Lobby está muy, muy rica. Marineford también. Pero yo creo que Nies Lobby es mejor. Creo que el Water 7 Nies Lobby es más redondo. Es mucho más orgánico que Marineford y Impel Down. Para mi gusto. Yo creo que lo voy a dejar así. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Lo comentamos en los comentarios sin problema. Para eso estamos. Me gusta compartir con gente, sobre todo de One Piece. Me gusta hablar con la gente. Así que, por favor, vamos a... Lo debatimos. ¿Qué te parece esto? Dale a me gusta. Compártelo con más gente para que... Bueno, para que sigamos viendo One Piece juntos. Que me está gustando mucho esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao, pescados. Chao, chao.